Un invento que se llama protocolo de visita a los pueblos originarios te gustaría ir a ver a los pueblos originarios con un protocolo acá hace cerámica, acá hace pintura, acá reza acá tómate una ropa, acá compra los canastos acá vení y acá sentate con el sabio que te va a decir nada mirándote a los ojos un segundo ¿con qué hacemos eso? con nueve vectores dentro del pueblo entonces vas con tus hijos y tus hijos ya no van ay, a ver si encontramos un índice, no, no sabés que hay un circuito, eso se llama protocolo de visita a los pueblos originarios llamo a Chaco, me llaman, ti, ti, manda el currículum, manda el DNI no sale la respuesta porque los gobiernos son muy burocráticos entonces fui a comprarme botas y si nadie falta una buena botita me compro una botita, por la duda me mandan a la impenetraria al Chaco, voy a decir que me pique un yacaré me voy a comprar una botita salgo de comprarme las botitas tres cuotas sin interés, todavía en ese momento existía hace un mes y medio y me llama por teléfono el Chaco ¿qué es lo que había que hacer para ir al Chaco? comprar las botas no tengo idea cómo funciona Gaby pero qué divertido, ¿qué? porque empieza a sincronizar ¿quién? la vida claro la vida ya está sincronizada no había dudas ni expectativas tampoco no pero sé que eso lo piden los chamanes sé que esto le sirve a la humanidad porque no hay esto en el mundo entonces me lo pidieron los SIUX me lo pidieron los indios huichones de México los maoríes o sea tengo mantengo presupuesto allá para hacer una visita a todos los pueblos originales de la tierra incluidos los siberianos los napones me voy a ver a todos con un equipo de filmación yo tengo un buen ¿eh? yo les explico a la blog y vos le explicas a la blog y se están empezando a anotar Patricia repeto yo les explico a la blog así su